hola a todos como estan espero que muy bien bienvenidos a un nuevo video esta vez continuaremos mejor dicho con un festeichon como siempre con nutria nuestro compañero aca estamos mini segunda parte si que van a ver en estos momentos una parte que grabamos en esta ciudad pero fue de noche si quise empezar el video ya cuando estuviese de día la voy a dejar esa parte porque conseguimos varias cosas así que fue una parte bastante importante del video y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para ver. Espero que les haya gustado. No hubo mucha acción. Con otro usuario. porque no encontramos una opción. ningún huevo pero esperemos que eso se vaya viendo más en los siguientes vídeos ya que de cierto lado ya estamos aprendiendo a sobrevivir así que cuando le tengo un poco más la mano y tengamos más cosas ya no vamos a largar a enfrentamiento con un usuario donde nos metemos donde haya 80 o 100 personas y no vamos a tener que encontrar no es tanto de meternos una huella que haya 180 personas es meterse a zonas donde se aseguró que nos vamos con otra gente que las zonas más seguras que vaya encontrarte un usuario son estas dos y campo city que yo ahí siempre visto y dicen que en campo city uno encuentra cosas muy buenas los artículos que tenemos ahora los vamos a mantener la diferencia en el otro que en el otro fue como un vídeo de imprevisto que grabamos y salió bastante bien para mi gusto qué hiciste hueón salí acá conchito para venir todos los cuneados salí corre hueón corre corre por tu vida quería dispararle a ver si se moría pero me salí nomás me tiré hasta el piso así que bueno eso esperemos que en los siguientes vídeos tengamos más acciones en esta turismo peleando todo el día con zombi si no no para que la para que si es que está para que que te pasa que la voy a cortar el psoe este es el peor que está queriendo aplicar la que te corta un punto la vía de teléctubre por la rata la parte de la ciencia el psoe de todo lo que le digo lo dije que lo ya lo he hecho otra vez y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós